Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Tohan, ya sé que es un día raro para subir un vídeo, pero estoy aquí meramente para informar. Hoy los chicos de Overkill han publicado un nuevo artículo, referente a Payday, obviamente, en... ¿Qué dice este artículo? Este artículo, si eres jugador de consola, no creo que te afecte lo más mínimo y tampoco creo que te importe. Pero si eres jugador de PC, a lo mejor esto te va a afectar. Van a haber cambios a partir de la semana que viene. ¿Y qué dice este artículo? Pues básicamente que las cajas fuertes que salieron en un principio, en Payday, que eran de pago, no de pago, más bien que necesitaban un taladro para poder abrirse a partir de la semana que viene, esos taladros van a desaparecer. En total son 7 cajas fuertes y todo el mundo que tenga esos taladros, taladros pasaran, una vez que empiece el juego, pasaran de ser taladro para ser caja fuerte, ¿vale? Ya el mismo nombre, ¿vale? Si ese taladro abría la caja fuerte de Dallas, ese taladro convertirá en la caja fuerte de Dallas, ¿vale? Y no tendrás que utilizar nunca más un taladro. A mí personalmente creo que no me ha tocado nunca una de esas cajas, por lo tanto no sé si existen siquiera, igual es un mito. Pero os voy a decir cuáles son esas cajas fuertes, ¿vale? Vamos a verlos. ¿Vale? Aquí está, vaya de suerte, ¿eh? Son la Spooknik Drill, la Sydney Drill, la Dallas Drill, la Wolf Drill, la Jimmy Drill, la Buggy Drill y la Crimefest 2 Drill. Bueno. Os dejo en la descripción el link por si lo queréis leer, ¿vale? Esto no sé si es un cambio mejor o peor. El caso, también, ¿qué va a afectar esto? Va a estar guay porque nos vamos a tocar más gama de cajas fuertes en el juego, ¿vale? Creo que además esas cajas fuertes la única manera de conseguirlas era comprándolas en el mercado. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues que esas cajas fuertes ahora nos van a tocar en rotación. Cuando acaben las partidas nos van a tocar. Ahí no va a hacer falta un taladro para poder abrirlas. Después, el daño colateral que va a tener todo esto es que a partir de ahora no vamos a poder vender cajas. Vale, a muchos beneficiados, incluyo, ¿vale? Gracias a ellos les compramos TN3, les compramos juegos, ¿vale? Pero a partir de ahora no nos van a pagar por jugar peiditos. Pero así es, ¿vale? Ese es el cambio que vais a notar, ¿vale? Si no tenéis cajas fuertes o no soléis abrir cajas fuertes, como no suele tocar cajas fuertes, que ya es raro, no vais a tratar ningún cambio. ¿Vale? Si soléis vender todas las cajas fuertes que pudierais, ahora se irá a ochentar. Lo bueno es que ahora podemos abrir todas las cajas fuertes y es más probable, bueno, eso ya me lo estoy inventando, pero es más probable que nos toque objetos de esas cajas fuertes o que tengamos objetos de esas cajas fuertes. Bueno, ahí es básicamente esta la noticia, ¿vale? Los cambios serán a partir de la semana que viene, todavía están esperando a decir una fecha. Ya os lo comentaré, se me apagaron y ya están las pantallas. Y, nada, este vídeo va a estar sin editar, lo voy a subir tal cual. Espero que os haya servido, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, tengo un pulso increíble ahora mismo, ¿vale? Nos vemos muy pronto.